Oye, quisiera conocerte y saber un poco más de ti, de tu ansia de vivir Sabes, mirarte fue un halago, a mi ser, tal como lo soñé, deseo volverte a ver, cerca de mi Trinarte todo mi ser, envuelto en un sentimiento eterno, reitero mi admiración, te entrego el corazón Quiero, mirarte a los ojos, y saber, si soy yo o no de ti, si tu eres para mi Mira, yo he sido un solitario, y no sé, si así resistiré Deseo volverte a ver, cerca de mi Trinarte todo mi ser, envuelto en un sentimiento eterno, reitero mi admiración, te entrego el corazón Cuñeca, linda ilusión, tú eres un altar del cielo, si quieres esta canción, será para los dos Sueño de amor, por siempre para ti, por siempre para mí Por siempre para ti, por siempre para mí Música Música